Nadie sabe Que mueve el olivo y riza el amor Tenderme a la sombra de mi pensamiento Y luego de noche ponerme a cantar Un clavel, un rojo, rojo clavel Un clavel a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y reclavé Al verte cariño vía Se ha puesto un tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto un tan encendido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo Que transmina menta y limón Negros ojos, negro celos Primo hermano de mi corazón Me importa lo que respito Que diga la gente Que voy y que vengo por el arenal Y tengo gastadas las losas del puente De tanto cruzar De tanto cruzarlo con la madrugada Un clavel, un rojo, rojo clavel Y reclavé a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y reclavé Y reclavé a verte cariño vía Se ha puesto un tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto un tan encendido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Y reclavé a verte cariño vía Y reclavé a verte cariño vía Se ha puesto un tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto un tan encendido Digo que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel